Con más de 30 años sin explotación, la granja Acuisur Galindo del municipio de Abreus es una de las unidades de la acuicultura del país que realiza inversiones para aumentar los rendimientos productivos. Esto es una inversión que asciende alrededor de los 3 millones de 200 mil pesos. La obra se considera de gran importancia a partir de, como les decía, está incluida dentro del programa alimentario de nuestra provincia, con un incremento en la capacidad de producción de pescado para la población. Esto es una obra que tenía alrededor de 30 años de construida y nunca se le había captado un mantenimiento, una reparación capital, como se está ejecutando en este instante. Como les explicaba, los 16 estanques han sido nuevamente reparados, conformados, impermeabilizados y ya en este momento se encuentra en el abasto, quiere decir, ya se encuentra con valor de uso 8 de los 16 estanques. Levantamiento topográfico, desbroce del marabú en el fondo de los diques y hacer un gran movimiento de tierra para repararlos son labores que ponen en condiciones óptimas la infraestructura del centro, que representa un 14,2 de las hectáreas que se renuevan en el país. Aquí hemos movido alrededor de unos 97.000 metros cúbicos de tierra, quedándonos alrededor de unos 3 o 4.000 metros de tierra más que tenemos que echar en el canal, en el vial de acceso central, que debemos, producto de la solución que se le dio al canal, debemos levantar ese terraplén central y sería ya la terminación final de este estanque. Con la puesta en marcha de la obra remozada, el plan de Acuizur Galindo ascenderá a más de 400 toneladas de claria anualmente. Los rendimientos productivos para el año que viene y año que viene deben ascender a 100 toneladas por encima de lo que tenía anteriormente. Potenciar la acuicultura en Cienfuegos es de las acciones necesarias para enfrentar los efectos de la contracción económica mundial, incrementar las toneladas de captura, así como lograr la diversificación de productos y surtidos, resultan aspectos vitales para la alimentación del pueblo. Desde Cienfuegos, María Elisa Alcedo Morales, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.